Muy bien, seguimos entonces con la segunda parte de la entrevista con Maravillas Sánchez de Gea hablando, ya hemos hablado de radiestesia, estamos hablando acerca de radiónica después hablaremos de péndulo hebreo y Maravillas y esto no lo digo, no, no lo digo porque lo digo de corazón estoy absolutamente tranquilo después del juguete que me pusiste sobre la mano y realmente he cambiado sinceramente, te lo digo, bastante, te felicito Gracias Entonces, yo ya sé que los ancianos, como decías antes, 85, 90 años se pueden tratar a través de la radiónica sé que gente como yo, de 25 años, igual pero la pregunta es, ¿qué edades, desde qué edad a qué edad pueden tratarse con esto? Desde cualquier tipo de edad, desde un niño recién nacido mi hijo cuando nació, pues al poquito tiempo empezaba, pues que tiene gases, se encuentra mal bueno, pues con el péndulo, con este normal, con el egipcio, puede llegar a equilibrar gases tú das la orden de equilibrar gases, pone el péndulo encima de la barriguita del bebé y el péndulo empieza a trabajar hasta que se para y el bebé se encuentra muchísimo mejor es decir, que se puede trabajar en todos los ámbitos pero tiene un límite, este péndulo tiene un límite ¿vale? no vamos a... tiene un límite entonces, si es una patología sí que la trabaja muy bien y la elimina pero si es una patología más grave ya tenemos otro tipo de herramienta y otro tipo de péndulo más potente ¿vale? Ahora bien, antes de empezar la entrevista me hablabas de un instrumento que realmente parece que es muy bueno para aquellos que son cabalísticos que les gustan las cábalas les gustará el término cabalístic entonces como instrumento para utilizar la radiónica ¿para qué sirve? bueno, es para potenciar todo lo que sean las máquinas de radiónica potencia todo es decir, por ejemplo aquí he traído un decágono que esto es para hacer peticiones ¿vale? tiene 10 lados y tú puedes abrir campo como un algo cuántico ¿vale? la posibilidad es infinita entonces se habla en radiónica que la posibilidad siempre está si yo abro campo para tener un mejor trabajo yo abro campo para la prosperidad económica yo abro campo para tener una pareja yo puedo especificar aquí abro campo además pruébalo luego te voy a regalar un decágono para que lo pruebes abro campo para tener prosperidad económica para pagar todas mis facturas y además que me sobre para yo divertirme y disfrutar y viajar que me encanta ¿no? y pongo al final y que esto se haga siempre y cuando sea para mi más alto bien ¿vale? pues con eso el decágono lo potenciamos un montón y lo trabajamos muchísimo pero si tenemos el cabalístic es como si lo potenciaras 10 veces en mes todavía es decir, imagínate el trabajo que hace si a ti te duele un brazo con el cabalístic puede sanar 10 veces más rápido que con el péndulo ¿vale? trabajamos a ese nivel tú pones la foto de una persona lleva el testigo también y como hemos visto en el abanico lleva un espacio para poner la foto de la persona y trabajar la emoción que sea eliminar miedo pues bueno pues con el cabalístic lo vamos a potenciar muchísimo más ¿vale? muy bien le prometimos a la gente entonces que íbamos a hablar acerca del péndulo hebreo yo veo que aquí hay uno, dos, tres, cuatro cinco seis péndulos que has traído pero no sé por qué o me parece que a ti te interesa muchísimo hablar acerca del péndulo hebreo y de las propiedades que tiene y en qué nos ayuda cuéntanos bueno el péndulo hebreo es el péndulo de sanación por excelencia no todo el mundo lo puede trabajar no está apto para todo el mundo tienen que ser personas muy especiales que sean honestas y que trabajen directamente con la energía divina de Dios ¿por qué? porque si esta era la extensión esta era nuestra extensión de nuestro subconsciente este péndulo es la extensión directamente de Dios trabaja a un nivel impresionante yo me sigo sorprendiendo ¿vale? trabaja con la letra hebrea y es por vibración es decir cada letra tiene un significado ¿y qué se hace? lleva esta forma lisa que es para testar y esta forma que vemos estriada que es para trabajar o radiar ¿vale? esto cualquier cosa lo puede trabajar yo he descubierto por ejemplo tuve un cliente que tenía cáncer bueno era el séptimo cáncer que hacía y con este péndulo gracias a él descubrimos muchísimas cosas ¿vale? entonces esto esta etiqueta por ejemplo que tengo aquí es para abrir el aura de la persona abrir su ADN y poder entrar dentro para empezar a trabajar y ya ir testando podemos testar si tiene miasma qué tipo de miasma tiene podemos trabajar hay una etiqueta de mal de ojo de energía negativa que la llaman hay una 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 etiqueta de magia ritual que esto le sorprenderá mucho a la gente y sobre todo a la gente que sea muy científica pero si hay gente que hoy en día intenta hacer daño a los demás y se pone y pide por favor que le pase algo mal a otra persona y yo me he encontrado muchos casos ¿vale? esto es lo único que lo quita de verdad no hay otra cosa no hay hay gente que va por ejemplo a vidente en muchísimos casos que le sacan el dinero precisamente por esto porque le han hecho magia ritual pero son los propios videntes quien hacen ese tipo de magia hay que tener mucho cuidado con ese tipo de gente ¿vale? hay unos videntes que son honestos que tienen la capacidad y tienen el poder pero una persona un vidente que te diga que le des 100 euros porque te quite la magia olvídate que lo haga delante tuyo ¿vale? porque si no te está estafando y te está engañando ¿vale? la magia lo quita en una sola pasada y hay que venir a revisión una vez al mes porque normalmente cuando alguien hace un tipo de ritual como este de magia lo programa con las lunas para que se vaya activando cada vez que hay luna ¿vale? entonces yo me he encontrado personas que me han dicho vengo de un vidente y me han hecho magia y el vidente se lo ha dicho y correctamente era así la persona ya ha salido de la consulta muchísimo mejor pero es que otro día han levantado el teléfono me han llamado y me han dicho me has cambiado la vida de ayer no poder andar de no más que tener ganas de llorar de no querer vivir de que se me rompiera todo porque se le quedaran las cosas en las manos se rompía el ordenador al día siguiente funcionar todo perfectamente hasta arreglarse una mujer la lavadora cosas así ¿entiendes? muy mágica sí pero existe porque cuando tú vas cargado con una energía negativa ya sea bien magia o sea por saturación de trabajo por estrés porque por estrés bajamos mucho la vibración entonces si tú tienes estrés te vas al médico pues coges todo lo que lleva la energía negativa que llevan todos los pacientes allí te la coges tú ¿vale? entonces ese tipo de energía también es un tipo de magia una energía negativa y para limpiarla está esta otra etiqueta esta etiqueta te limpia a ti te limpia tu casa y tu lugar de trabajo en un píspan Maravilla antes de que sigas dudas es increíble no es increíble las cosas que me haces venir a la mente te digo porque en la biblioteca de mi cuñado en Montevideo Uruguay hay muchísimos libros a mí me gustaba muchísimo muchísimo leer es más cuando estuve jugando al fútbol en Canadá y en Estados Unidos algunos periódicos hablaba de Bookworm Milton el gusano de los libros porque me pasaba leyendo y recuerdo este libro está en la biblioteca de mi cuñado el Kivalión un documento hebreo del siglo XIX que me lo hiciste recordar porque lo principal que nos enseña ese libro es que todo vibra que todo vibración es cierto esto así es por eso este péndulo es capaz de trabajar cualquier cosa solamente con estas etiquetas yo trabajo con más etiquetas que he hecho yo trabajo con los 72 nombres de Dios en hebreo que trabajan cada cada emoción pueden hacernos elevarnos despertar dones que tenemos dormidos saber realmente de dónde venimos bueno es impresionante el trabajo que se puede hacer eliminar adiciones como el tabaco el alcohol el juego cualquier tipo de adicción también nos puede ayudar muchísimo hay que librar cada uno de nuestros chakras este realmente los equilibra al 100% porque no van a estar nunca ni en exceso ni en deceso sino van a estar totalmente en equilibrio nos va a ayudar a un nivel impresionante incluso algunas veces cuando yo me encuentro cansada porque muchas veces me dices tú cómo puedes cómo puedes bueno pues yo utilizo la etiqueta de fuerza y la etiqueta de energía y entonces ¿qué hago? pongo mi pendula me abro me abro mi aura y entonces entra energía a mi aura y entra fuerza con lo cual si estoy cansada puedo tirar ahí un poquito más ahí tengo yo mis truquillos ahora bien yo veo varios péndulos acá que están hechos de distintos materiales el péndulo hebreo tanto esta parte del péndulo ¿no? como digamos la piola que lo sostiene ¿tienen que ser siempre en este material? ¿o cómo tiene que estar hecho? siempre tiene que ser en este material este no hay otro tiene que ser en esta forma y en este material yo normalmente este es que lo he traído como prueba este no lo he utilizado yo el mío lo tengo yo en mi consulta este hilo yo se lo cambio cuando doy algún curso y pongo un hilo blanco ¿vale? además yo cuando hago algún curso de formación lo mojamos en agua de Lourdes para que todavía porque cuando trabajamos con el péndulo hebreo hay gente a mí me llegó me llamó una chica de Alicante que estaba muy interesada en el curso porque escribí un artículo en una revista pero que tenía el péndulo hebreo desde hace un año y no podía utilizarlo porque cada vez que lo utilizaba que lo cogía se mareaba ¿por qué? porque tienes que estar preparado tienes que tener una energía muy especial y tienes que prepararte para esa energía para poder trabajar con este péndulo porque esto es una bendición y esto es como te digo se da a cuatro personas además no hay mucha información sobre él no hay yo de hecho para hacer mis manuales y demás al final me he tenido que basar en mi experiencia porque no hay ni tan siquiera un libro que te explique que te diga que te informe nada ahora yo le veo distintas formas además entonces por ejemplo en el caso del péndulo hebreo que es el Maradona por no decir Messi de los péndulos su forma ¿puede ser un aspecto clave? sí su forma es un aspecto clave para que para que la energía trabaje en círculo en circunferencia ¿vale? para que me penetre mejor en el aura de hecho tenemos como he explicado antes los dos lados para testar y ver si hay algo mal y para radiar de hecho es mágico porque tú coges y sostienes el péndulo y pones una etiqueta como puede ser la de magia y el péndulo solo se mueve si está ese problema si no se clava y si hay algo empieza a rotar y empieza a rotar y ahí es cuando te está diciendo cuando pasa eso quita y luego hay otras etiquetas que están hechas para radiar y eliminar esos tipos de desequilibrio ¿vale? además también trabaja con la medicina china podemos meter el elemento agua fuego aire etcétera ¿vale? trabaja un nivel totalmente impresionante se puede trabajar también por ejemplo no tengo dinero no hay prosperidad en mi vida pues es otra manera de que la prosperidad y la abundancia entre en tu vida pero no que te toque la lotería que también estaría muy bien pero realmente la prosperidad y la abundancia ¿qué es? es tener hoy lo que necesitas para hoy eso es la prosperidad y la abundancia el problema es que todos estamos pensando en un futuro pero es que lo que tienes hoy es lo que necesitas hoy y yo gracias a Dios yo me trabajé porque yo tuve muchos problemas económicos y gracias a Dios siempre me ha ido salvando yo me trabajé con mi péndulo vi de donde me venían los problemas los sané y a mí un plato de comida nunca me ha faltado la mesa ahora yo acá veo tres cosas diferentes a ver entonces es lo que te voy a preguntar en primer lugar ¿qué importancia puede tener si la tiene el peso y el volumen del péndulo hebreo? aparte veo que aquí hay cadenas diferentes tipos de cadenas menos gruesas más gruesas allá veo una piola no sé si ustedes dicen piola no dicen piola ¿cómo le llaman una cuerda? una cuerda una cuerda para nosotros se usa una piola bueno entonces ¿qué importancia puede tener la piola o la cadena y también el peso o el volumen de cada uno de ellos? bueno realmente este es todo física cuántica pura y dura ¿vale? todo importa y todo interviene ¿vale? no hay más explicación física cuántica ahora en esto es ¿cómo te sientes tú cómoda? porque hay un péndulo para cada persona además dicen que el péndulo tú no eliges el péndulo el péndulo te elige a ti a mí hay gente que viene a la tienda y me dice elígeme un péndulo digo no, no, no yo no te puedo elegir un péndulo el péndulo lo tienes que elegir tú y realmente no es que tú lo elijas sino que él te va a elegir a ti el primer golpe de vista al que te llame la atención yo te puedo decir porque tienes péndulos de cuarzo blanco de cuarzo rosa de amatista de este como este que es muy especial que de hecho no he vuelto a encontrar otro que es de amatista y cuarzo blanco hay 200.000 tipos pero el tuyo vas a hacer así con la vista y vas a decir ese es el mío este es con el que yo conecto este es el que a mí me llama la atención ¿vale? y algo muy importante que no hemos comentado antes estos péndulos se rompen si no los cuidas si cuando tú has hecho un trabajo con él no lo descargas a tierra lo metes en una maceta para que descargue esa energía negativa los péndulos se rompen porque yo ya llevo hecho por lo menos 10 talleres de péndulos y a todas las chicas y chicos que han hecho el taller al 90% se les ha roto el mismo día ¿por qué? porque llegan y se ponen a experimentar con toda la gente de la casa sobre todo con el papá y la mamá pues mi madre llevaba tal no sé qué energía negativa tal ¿y qué ha hecho? intentar guardar el péndulo para descargarlo al día siguiente lo han dejado en la mesilla y se lo han encontrado por la mañana partido ¿vale? entonces esto está vivo está vivo y es parte nuestra al péndulo hay que cuidarlo hay que quererlo hay que mimarlo hay que llevarlo contigo y hay que descargarlo cuando está sucio igual que tú te duchas cuando está sucia se nos ha ido el tiempo la última pregunta que es muy importante también para el televidente es si cura a nivel físico emocional o si cura a nivel físico y emocional cura a nivel físico emocional y espiritual los tres niveles me ganaste por uno sí trabaja todos los niveles sobre todo el péndulo hebreo es impresionante a los niveles que puede llegar a trabajar solamente lo sabes los clientes que lo han probado y te puedo decir mil toques de Nebuya de Murcia de Cejín de Calasparra de Caravaca tengo muchísimos clientes que han vivido esta experiencia incluso gente de Alicante también clientes de Alicante de Yecla de bueno de un montón de de sitios que han podido ver los beneficios tan maravillosos que tiene de hecho yo muchos viernes yo por limpiar solamente energía negativa nunca he cobrado y viene muchísima gente simplemente a que le pase el péndulo hasta mi madre que es súper incrédula y ya cuando veía a mi hermana que se mejoraba o a la bebita que tienen que también se mejoraba ya ella decía nena pásame a mí al corcho ese que también me cure y la verdad es que se nota muchísimo porque es que de estar un día mal al día siguiente estar perfectamente muy bien muchísimas gracias una vez más ya sabés que en 15 o 20 días te vuelvo a llamar porque también sabés que los televidentes lo piden el email a mí a ti o sea que con otro nuevo tema te quiero dentro de muy poco y a ustedes decirle repetirle lo que le dije en la primera parte del programa y en lo que decía mi padre si es verdad se puede creer lo decía un poco en sorna no es cierto pero poco a poco todo esto va avanzando porque fíjense y yo les decía también al principio que a este programa viene gente de la clínica Bernal del hospital Bernal que trabaja en naturopatía que trabaja en homeopatía o sea que si los hospitales de la medicina tradicional los están incorporando a sus secciones por algo suceden las cosas hasta la semana que viene ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.